Ok Vamos a la música rock and roll El tema se llama Sonas más o menos así Vamos a bailar Viene como dice Viene la música rock and roll Escúchala Vamos a bailar Dice y dice rock and roll Sonido victorio son Ay, ay, que salve son Escucha Bailamos Dale con son Vamos a parar Sintoniza a Sorideros Villa Victoria TV Para ese salmerón es el ripero es esa bala Para el dragón Ese evento es de Vergara Y tocha la banda de Metro Auditorio Siempre con sonido victorioso Vámonos para ese famosísimo David Torres Todo la banda de Metro Auditorio Metro Tatuaya Vaya Dice Dice Virgencita de Guadalupe Tú que me cuida Tú que me cuidas en mi vida Perdón por anunciarte Y por ser de la organización Cuervos Y el barrio 13 Y el barrio 13 Que se escuche Que se escucha en cualquier parte Para ese príncipe Ese martín Para el delfis Ese toque de ese panda Para el chemo verde Ese cholo Siempre con sonido victorioso Vamos a bailar Dice y dice Rock and roll Tiene los guitarras A música rock and roll Vamos a bailar Vamos para mis chicas escandalosas Mis a hijadas Vamos para Gustavo Carmona Para mi compadre Sonido Che Y se hiciste rock and roll Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV Para mis a hijados Chavos solitarios Para mi compadre Solideros Villa Victoria Vamos a bailar Para mi compadre Sonido Master Junior Va a dar la dinastía a Castio Viene la banda El grito de la banda Porque nosotros Y somos Y seremos los más buscados Llegó la organización Borbos Barrio 13 Así nos llamamos Para ese panda Es el pirata Es el reptil Para el mare Es el delfis El poche El toker Choyante ese chombo Para el chombo